¡Hola a todos! Vamos con nuestra pausa activa de esta semana, ya que es la número 17. Así que ojo, porque va a ser cortita, pero la vamos a tener que repetir tres veces toda la secuencia. ¿Listo? ¡Comenzamos! Cuando yo les diga, vamos a comenzar con Trote en el Lugar. ¿Listo? Así que nos vamos con la pausa de esta semana. Recuerden enviarlas, yo la estoy esperando. Recuerden que esto después influye en su evaluación. Así que por favor, envíen las pausas. ¿Listo? Y comenzamos con Trote en el Lugar. Trote en el Lugar, 30 segundos. Eso es, súper bien, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, queda poco, queda poquito. Y cambiamos a taloneo, llevando los talones al glúteo. ¿Listo? Y vamos. Ahí, miren. Arriba los talones al glúteo. Eso es. Súper. Queda poco, vamos, 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 sin parar. Ahí van a dejar los glúteos. Listo ahí. Vamos, cortito, separo. Juntos, separo. También, 30 segundos. Vamos. Dómena contraído. Eso es. Y nos vamos con el último. Tijera. Vamos, putz. Rebote, vamos, vamos. Ayúdense de los brazos. Eso es. 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 Muy bien. Ahí tenemos nuestra pausa activa. Cuatro ejercicios, 30 segundos y lo repetimos toda la secuencia tres veces. ¿Listo? Mánden la bitácora. No se olviden. Chao.